La relación del Instituto Barrio Loranca con la asociación, la Fundación Yehud y Menuhin, comienza desde el punto de vista teatral, claro, comienza este año a principio de curso cuando se organiza una reunión para trabajar el tema de los derechos humanos a través de las artes. En este caso trabajábamos el teatro, a través de este primer encuentro sí que se produjeron unos talleres externos que nos ofreció la asociación para poder trabajar diferentes puntos de vista o perspectivas de las artes. Después de esto nos sentíamos en deuda con ellos y lo que hicimos fue hacer una entrada solidaria en dos de nuestras actuaciones para poder donar a la Fundación. Las dos obras que se representaron ahí son el saque experimental, en el que una alumna sufre el tema del bullying y todos los alumnos sufren esta losa del estereotipo. Representamos un fragmento de la dama boba en el cual pudimos trabajar el tema de la manada. ¡Vaya! Veo que aún no te has cortado el pelo. Es que lo has recapacitado. ¿Ya has dejado atrás las tonterías, Lucía? No me llamo Lucía, me llamo Luis. Y lo que para ti son tonterías, para mí no lo son. ¿Acaso pretendes que te llame Luis? ¿Que acepte toda esta locura? Eres una mujer, naciste mujer y morirás mujer. ¡Baja la voz, Marcos, los vecinos! Me importan una mierda los vecinos. Preocúpate de qué dirán cuando vean a tu hija sin tetas y con barba. Porque eso es lo que pretende, ¿verdad? Que te paguemos el tratamiento y todas las operaciones necesarias. Pues ni los sueños, por encima de mi cadáver. ¡No lo digas, muy alto! ¿Qué murmuras tú? ¿Es que te parece normal lo que quieras hacer tu hermana? Me parece bastante más normal que quieras se conecte con sus sentimientos que tu actitud de café. Vives atrasado en el tiempo y no quieres ver infeliz que se ha atrapado en ese cuerpo. Atrapado en ese cuerpo. ¿Pero tú oyes lo que dice tu hijo? Quizás deberías escucharlos por una vez. Ahora te vas a poner de su parte. Es que tengo que admitir que la hija a la que vi nacer ya no existe. Lo que tienes que admitir es que esa hija no fue su niño Augusto, siendo lo que vosotros quisiese que fuese. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Ja, esto sí que es bueno. Resulta que ahora fuimos nosotros los que escogimos tu género. No, pero fuiste vosotros lo que me llevaste a ser psicólogo desde el primer momento en que te dije que quería ser músico. Fuiste vosotros lo que me llevaste a ser como un enfermo, como si los sentimientos se pudieran circular. Y fuiste vosotros lo que me llevaste a ser como una niñeta. Soy como soy. Y la que siga le tiene bastante. Lucía, Luis, déjalo ya, cariño. Se están friando la sopa, nos están doyendo los vecinos. Eso es lo único que siempre me ha importado. Esa apariencia se juega la alza de la tercera. No te pase, Luis. Eso es. Seguidle el rollo. Hacedle creer que va a conseguir esa relación. Pues métete esto en tu cabeza. No pienso firmar ningún consentimiento. ¡Nunca! El proyecto de esta obra surge de un grupo de 25 alumnos de la optativa de teatro de tercero de la ESO. alumnos que por primera vez se enfrentan a una obra teatral, a las tablas. Y bueno, pues en principio queríamos hacer una especie de micro relatos, micro obras de teatro que fuesen más cortitas. Cuando teníamos el proyecto casi hecho, los propios alumnos vinieron a hablar conmigo y decidieron que no les llenaba. Que esa comedia no les llenaba, que querían algo que fuese mucho más significativo para el público. Y me dijeron que querían que hablásemos sobre el maltrato. No sobre el maltrato físico solo, sino también sobre el psicológico. Y cómo esto afectaba a los adolescentes y a sus familias. Y me pidieron que les escribiera la obra, siempre partiendo de ideas que han tenido ellos. Y bueno, pues así surge Nadie Callar a Tus Ojos, un grito de aliento en dos actos. Pero esto no se está sirviendo de algo. Tú no. A ver, yo no veo ningún avance en nadie. Habla por ti, no lo hago con los demás. Eso significa que tú sí quieres haber aprendido algo. Bueno, creo que este tiempo de aquí me han enseñado a ver ciertas cosas dentro de mí. ¿Qué cosas? ¿Te gustaría cambiar? Sí. ¿Qué te gustaría cambiar? Creo que tendemos a meternos en padres, ¿no es así? Sí, bueno, existen dos tipos de patrones de conducta. Uno, la imitación de lo que vemos en casa, es decir, en los padres. Y dos, lo que vemos en la calle, es decir, en los amigos. A eso tenéis que añadirle la personalidad de cada uno. Pues yo no quiero ser como mi madre. ¿Qué has dicho? Que yo no quiero ser como mamá, no quiero volver a ser un títere manejado al antojo de los hombres. Eso es lo que quieres que es tu madre, un títere. A ver, creo que es una persona débil, que se deja golpear hasta sagrarse ni por darle ejemplo a quien esté viendo a sus hijas. No seas injusta, nos está enseñando a aguantar por amor. El amor no te hincha los ojos de tanto llorar. Ni deja moratones en la piel. El amor no te da patadas en las costillas ni te onda hasta el mismo más infinito. El amor no se regla en tus defectos ni coarta tus libertades. El amor te acaricia, no te golpea. Yo como antigua alumna del instituto tengo muy buena relación con la directora de este proyecto, de este teatro y de la profesora de los niños. Y cuando me contó que iba a escribir esta obra le dije que todo lo que necesitas en mi ayuda que me lo dijera y eso he hecho. Me ha gustado mucho poder formar parte de una obra tan bonita y quizá en el futuro haga algo así. Yo soy alumna de la extraescolar de teatro desde hace cuatro años y vine a ayudar porque me gusta, me gusta el teatro, me gusta cómo me hace sentir. Y con Diana hablamos de las distintas optativas que había y decidí pasarme también por esta ayuda. Yo he ayudado con la parte técnica, la iluminación, porque creo que las luces pueden ayudar mucho a la hora de contar una escena. Pues bueno, yo llevo haciendo teatro tres años con Diana y yo intento ayudar a Begoña con todo tipo de apuntes relacionados con los movimientos, con la voz y las posiciones que puede tener el actor en el escenario. Intentando mejorarlos y viéndolos desde otras perspectivas que quizá Begoña no ve. Quizá es cierto que siempre he entendido imitar a mi padre, le he tenido como modelo a seguir. Pues Diego está orgulloso de mí. Siempre has hecho lo que él hacía, sin importar si hacía tanto alguien o no. ¿Qué se refiere a tu hija? Cuando te gusta lo que te dicen, son tus hijos. Cuando no, son los míos. Marca la realidad a tu antojo. Siempre he buscado algún gesto cómplice de su parte, un choque de esos cinco o un qué pasa con él, pero nunca nada. ¡Pero será maricón! Ese es tu problema. No dejas de expresar nuestros sentimientos. Lo arreglas todo con un bocetón o un cállate. ¡Basta ya! No, no estoy dispuesta a seguir con esto. He estado muchos años en silencio haciendo lo que tú querías. No voy a hacer que hagas demensivos unos determinados. No somos nada para ellos. ¿Qué estás diciendo? Que no aguanto más, que te dejo, que necesito sentirme libre para mostrarme en el espejo a la mujer que un día fui. Sin que Sergio me dé una contestación de las suyas o a que un día me mire con desprezo. La iniciativa la llevamos nosotros porque fuimos la que le comentamos que queríamos hacer una obra que tratara un poco del maltrato. Principalmente lo hicimos porque pensamos que haciendo la obra a la gente se puede sentir muy identificado con la obra y podemos conseguir aflorar sus sentimientos y juntos podemos remar hacia un proyecto sólido, sin que nadie se sienta mal, sin que nadie se sienta cuestionado y que todo el mundo sea libre para opinar y para demostrar sus sentimientos como él quiera. Con respeto a lo que nos ha hecho sentir hacer esta obra, hay personajes que son maltratados y al igual que hay personajes que son los que maltratan, ha sido no tan fácil. Al principio nos costó bastante algunos meternos en papel de maltratadores porque no los sentimos en nuestras pieles, pero pues, como ha dicho Marcos, con la ilusión y con las ganas que teníamos de representar esta obra, pues nos hemos acercado unos a otros, nos hemos hecho más amigos todos y además lo hemos disfrutado muchísimo. Yo interpreto a una persona que es maltratada por querer ser un chico y soy maltratada por mi padre, que no me acepta tal y como soy, no me acepta como un chico y eso, pues a una familia que siempre ha estado unida, que de repente su hija, que siempre ha sido su hija, quiera ser de repente un chico, algunas personas le van a costar y al fin y al cabo es su hijo o hija, le tiene que aceptar como es. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continúa el viaje. Persiguir tus sueños, destrabar el tiempo. Correr las escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío quede, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda. Y se cae el viento, aún no hay fuego en tu alma. Aún no hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas. Quita los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa. Ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas, intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos, no te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se ponga y el viento se calle, hay fuego en tu alma. Aún no hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola. ¡Porque yo te quiero! ¡Aplausos! ¿Veas que tienes que aportar algo más? Yo creo que no, ya te hable otro, por favor. Vale. Es que no nos movemos en el cuello, colega, yo me meto así. ¿Tú te has quedado así? ¿Te has quedado así como en el... ¿Ah, sí? Pero que como que tengo tensión de espalda, ¿qué me dicen? ¡Pero que tienes contraturas! No, pero ¿qué haces? El hecho de la transfobia que hay en este mundo, hay que pararla. Ese queda muy bien. ¡Aaah!